Que onda chavos como estan? Hoy estamos con un nuevo del precanal Y bueno chicos el dia de hoy estamos aqui en mi cuarto Por que? Porque les voy a mostrar todas mis consolas de videojuegos que tengo Bueno les voy a enseñar mis videojuegos que tengo Las pocas consolas que tengo igual Y bueno vamos a empezar con el Y bueno chicos comenzamos La primer consola que quiero mostrar Es esta que es un Nintendo 2DS Edicion de Legend of Zelda Esta consola Como tal no es mia es de mi hermano Pero pues no la ocupa Asi que en cuestión seria mia Bueno no la verdad no Pero bueno tenemos esta consola Nintendo 2DS La cual me gusta mucho Y como les digo mi hermano casi no juega Tengo Tengo Como es la edicion de The Legend of Zelda Obviamente viene con el Con el Ocarina of Time Viene con el Zelda Ocarina of Time Viene Estos que son los demos Este lo compro mi hermano Y este lo compre yo Que es el D.D. Kong Digo el Donkey Kong Land Que es para el Game Boy Y bueno aquí tenemos estos juegos Que son los que estan aqui adentro Ya tenia tiempo que no la prendi esta consola Casi no lo costumo Aqui tengo De juegos como pueden ver Como pueden ver de juegos Tengo el The Legend of Zelda Mayor of Mask Este apenas lo compre Y lo estoy jugando apenas El Ocarina of Time Ya lo acabé Si ya me lo acabé todo Acá tenemos este Que es el Mayor of Mask Apenas lo estoy jugando Pero me gusta mucho También tenemos este Que es el Super Smash Bros Para Nintendo 3DS Ah rayos Me callé mi telón Bueno tenemos este Que es el Super Smash Viene aqui con su librito Y otro juego Que tambien tenemos Es el Super Mario 3D Land Este tambien es muy buen juego Este tambien ya lo termine Ya nada mas me faltan Los mundos Que son como bonus Y aqui tenemos tambien aparte Otro que es este Que es de Power Rangers Este nos lo dio mi tío De hecho nos lo regalo Mi tío Lalo Bueno Esa fue esta consola Y los juegos que tiene Y ahora vamos a ver Las demas consolas Olvide mencionar esta Que es mi otra consola portatil Que esta la ocupo Bueno casi no la ocupo de hecho Es un Tetris Lo compre Un tepito Un Tetris Multigame 999 juegos en 1 Bueno Pero es esta la otra consola La que les queria mostrar Que mas Que mas Bueno por aqui tenemos Ya saben Lo acomode diferente Este video ya tiene tiempo Que lo queria grabar Pero nomas no se me hacia Tenemos un poco Y esta es la otra consola Que les queria mostrar Esta La acabo de comprar Como ven Bueno osea no la compre nueva Pero esta semi nueva Venia con la caja Y todo Me costo 350 pesos mexicanos No se cuantos dolares Ya no voy a hacer la conversion Me da hueva Y bueno esa la compre Apenas en el viaje que hice Voy a subir video de ese viaje El cual hice con mi familia Y pues la compre en un mercado de pulgas Puede ser Bueno osea si le llaman Y bueno el Sega Genesis Como pueden ver aqui esta Viene con un control Y aca esta el otro control Y pues Viene con el videojuego de Alex Bueno vienen varios videojuegos Vienen creo que 80 Viene Alex Kidd Alien Storm Altered Beast Juegos muy buenos la verdad Golden Axe Sonic & Knuckles Todos estos los trae Y el juego que mas me sorprendio Que vi que trajera Es este Que es el Mortal Kombat 3 Y Mortal Kombat 1 Y 2 Y bueno amigos Ya regresamos Estamos aqui Porque vamos a ver Mis consolas Que tengo Bueno Mis dos consolas Que tengo aqui abajo Que son Mi Super Nintendo El Super Nintendo Y el Xbox 360 Ahorita les muestro Lo que hay en el Aquí tengo mi Super Nintendo Y Vamos a checar Los juegos que tiene Bueno no se si se alcanza a ver Pero Tiene Pueden ver los juegos que tiene Tiene The Legend of Zelda Link to the Past Donkey Kong Country Street Fighter Contra Punch Out Shishis Island Osea tiene varios juegos este Esta es igual Una consola retro Pero bueno amigos Aquí ya me intenté Acomodar la cámara Para que se alcanzara A ver un poco mas Y De videojuegos Del 360 Tengo este Que es el Lego Batman 2 Tenia el 1 Pero se lo regala A mi primo Tengo un control Acá tengo otro control Y otro control Y otro control Son tres controles Call of Duty Black Ops 1 y 2 Minecraft Todos los juegos que tengo Son originales Este No 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 quiero piratear mi consola No siento que sea Tampoco Tan Tan necesario Pero Tengo aquí El Grand Theft Auto 5 Life for Death 2 Call of Duty World at War Que fue el primero en el que se implementó la mecánica de los zombies Batman Arkham City Este no lo he acabado De hecho casi no lo juego Apenas lo empecé a jugar Gears of War 1 y 2 Y uno que es este Un paquete que viene adicional Mortal Kombat Complete Edition Que es el 9 Osea el Mortal Kombat 9 Minecraft de nuevo Pero este Minecraft lo tengo de nuevo Porque el primer Minecraft que tuve Se rompió Pues se rompió la caja Digo se rompió el disco Del medio Y pues ya no pude salvarlo Y aquí tengo un juego Que es el de Bueno lo metí aquí Que es el Resident Evil 6 Que ese me lo Se me lo obsequió mi amigo Osvaldo Gracias Osvaldo Que chido Y también me dio otro juego Que es este Es que los tenía rayados Y dijo No ya no sirven Y los quería aventar Y yo le dije En el dame lo mejor Tengo este que es el Halo Reach Yo le hice la portada Que hay en Chile ¿Pero no? Aquí está el Halo Reach Casi no lo juego Pero Aquí lo tengo Tengo el Red Dead Redemption También Tengo aquí el Red Dead Redemption Que viene La edición O sea la normal Y la edición zombie Bueno hay A ver Aquí La edición normal Y el que es este De zombies Es el Tienen dos discos Assassin's Creed Black Flag Este juego Me gusta mucho Bueno me gusta mucho Assassin's Creed Tengo la mayoría De la saga De los que están En Xbox 360 Si no es que Tengo todos No me falta Me falta el Assassin's Creed 1 Es el único Que me falta Pero aquí Tengo casi todos GTA 4 Y episodios De Liberty City Que son Este El GTA 4 normal Y Los otros dos Que son de Luis López Y el otro Güey al que mata Trevo Al inicio del juego Al inicio de Trevo Assassin's Creed Rouge Muy buen juego A muchos no les gustó Pero fue porque No entendían Como tal la trama Pero Si quieren luego Les cuento así De esa trama Plantas contra Zombies Que fue uno de los Primeros juegos Que también tuve Mortal Kombat Contra DC Universe Este también es Muy buen juego Ya me lo eché Todo creo Y aquí está Mortal Kombat Contra DC Y el otro disco Que es la película Yo sé que son varios juegos Pero Tengo que mostrarlos todos De hecho ahorita Tengo que salir Así con los compás Assassin's Creed Brotherhood Este Les digo Estos juegos de Assassin's Creed Me gustan mucho Soy muy fan de Assassin's Creed Es mi saga favorita Gears of War 3 Y Nick Adventures No puede faltar Porque pues es el O sea es el juego Que viene ya con el Xbox De hecho tuve dos de estos Pero Uno no Uno se Ya no sirvió Call of Duty World At War 3 Ah no Modern Warfare Modern Warfare 3 Perdón Modern Warfare 3 Este juego también Fue el primer Call of Duty Que tuve Y me gusta mucho O sea ya casi No lo juego Pero Lo jugaba mucho Con mis amigos Con Marco Chino Josio Si me ven Assassin's Creed 3 Este también Me encanta Este juego Viene con los dos discos Que es el multiplayer Y el normal Assassin's Creed 2 Este fue el primer Assassin's Creed Que tuve Eh El primer Assassin's Creed No No fue el primero Que jugué El primero que jugué Fue el Revelations Ahorita se los muestro Y lo jugué En el PSP De mi tío Pero bueno Aquí tengo el Assassin's Creed 2 Que es mi favorito Hasta ahorita Porque los últimos juegos De Assassin's Creed Creo que están saliendo Medio chapas No Ya no me gustaron Just Dance 2018 También muy buen juego Casi no lo juego yo Lo juega más mi hermano Que es el que Le gusta más bailar Assassin's Creed Revelations Este fue el primer juego Que jugué De Assassin's Creed Jugué en Playstation 3 Como ya les dije En casa de mi abuelita Era de mi tío Far Cry 4 Excelente juego También Me gusta mucho Y ya me lo pasé todo Y Harry Potter Este juego está caca Está feo Uy Vaya, vaya Miren que encontramos aquí Otro Minecraft Aquí tengo este Otro Minecraft Y Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Denle like Suscríbanse Y píquenle aquí en la campanita Si se suscriben Píquenle aquí en la campanita O si no Bueno Si ya están suscritos Píquenle en la campanita Para que les lleguen Mis notificaciones De cada vez que subo video Y ya saben Compartan Suscríbanse Denle like Lo mismo de siempre Que todos dicen Este Espero que les haya gustado el video Si quieren Videos de gameplay O algo así Pueden decirme O si quieren Que haga videos De otra cosa No sé Pueden decirme Y ya Pues eso es todo Por este video Espero que les haya gustado Adiós Pueden decirme Pueden decirme